hola qué tal todos mis amigos de youtube los saluda su amigo servidor luis castro en esta ocasión les voy a enseñar cómo bajar cualquier vídeo dentro de la página de facebook ustedes van a poder bajar cualquier vídeo algún amigo alguna caricatura alguna algún vídeo de alguna canción bueno rápido fácil y sencillo y mejor aún bajarlo sin programa algunos sin instalar ningún programa a su computadora únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar lo seleccionan el vídeo que ustedes quieren quieren bajar nos procesionamos en el url le damos clic derecho el url no lo pone de color azul vamos a seleccionar hasta donde dice http dos puntos diagonal diagonal www hasta ahí vamos a borrar una vez borrado todo esto le vamos a ponerle comando m y le vamos a dar enter esto nos va a direccionar la página oficial de las descargas del facebook una vez que ya no lo direccionó vamos a correr el vídeo esto es muy importante tenemos que correr el vídeo aquí en esta opción que ya nos que ya nos mandó facebook lo tenemos que correr una vez que ya está corrido le vamos a dar botón derecho y le vamos a poner guardar como así de fácil rápido y sencillo lo vamos a poner guardar como que se vaya a la opción de mis descargas y yo lo voy a poner el nombre de avión le doy guardar y si pone la atención en la parte inferior del lado izquierdo se está bajando y de hecho ya se bajó nos vamos le vamos a poner pausa aquí al vídeo que ya aparece aquí que ya nos dio nos vamos a la opción de las descargas a derecho aquí ya estábamos ya direccionado en la opción de las descargas del del equipo y ya lo podemos ver aquí que ya se bajó le damos doble clic para tocarlo en windows media player y ya lo pueden ver este vídeo ya es de ustedes así de fácil rápido y sencillo suscríbanse comenten y nos vemos la próxima ok bye bye